Compañeros, compañeras, muchísimas felicidades y sobre todo muchísimo orgullo en un día como hoy, el día del taromante. Yo soy Cristina Celeste y hoy quiero compartir con vosotros uno de los aspectos menos tenidos en cuenta de una de mis cartas favoritas, que es la luna. Ya lo dijo Sócrates, solo sé que no sé nada y es que en este arquetipo vamos a encontrar dudas, misterios, incertidumbre y muchas sensaciones que nos causan desorientación y con ello malestar. Pero sin embargo, quiero que en esta ocasión asociemos la duda a la humildad, porque solo desde la duda podemos ir mucho más allá de nuestras certezas y construir algo diferente y algo propio. La duda es el principio de la sabiduría, esto es algo que dijo Aristóteles y vamos a encontrar en el tarot de Marsella que tanto el arcano 18 como el 8 están profundamente conectados, ya que uno representa la lógica, lo racional, lo cuantificable y el otro representa lo irracional, lo inconmensurable, lo que es totalmente incierto. Y seguimos con otra frase célebre en esta ocasión de Óscar de la Borbolla, otro filósofo. Dice así, quien duda considera, pesa y sopesa, disierne y distingue. Así que no temáis a la duda, no temáis a las disyuntivas, a las vacilaciones, a los dilemas. Porque la duda, el hacerse preguntas, es una actitud reflexiva y prudente. Y quien es capaz de hacerse preguntas, es capaz de conducir su vida hacia el lugar donde quiere estar. Vamos a empezar a considerar la duda como una ausencia de falta de prejuicios, como una oportunidad para considerar las cosas desde otro punto de vista. Las dudas no son ninguna pérdida de tiempo y debemos considerar este arcano, este momento, como un tiempo para sopesar, para apagar, para tomar en cuenta diferentes puntos de vista y llegar a unas nuevas conclusiones. Os invito a pensar en la radicalidad, en aquellas ocasiones en las que nos convertimos en jueces de los demás. Y cómo la luna es ese arcano, es esa influencia que podemos utilizar para conceder el beneficio de la duda. Dejemos por un momento de fabricar verdades a golpe de sentencias políticamente correctas. Dejemos el dedo acusatorio de lado y cultivemos un poquito más su parte contraria. Y también su parte complementaria. La luna. Yo os animo a que continuéis este hilo que ha creado la Escola Marilo Casals explicando cuál es vuestra carta favorita. Y también cuál es vuestro mazo de tarot favorito. Yo ya estoy enseñando mi mazo de tarot favorito, que es el de Marsella. ¿Y sabéis por qué es mi mazo favorito el de Marsella? Porque llevo utilizándolo más de 20 años. Y eso hace que sienta una gran confianza con él, casi como si fuera mi amigo íntimo. Y os voy a contar tres cosas que me encantan de este tarot. Los fondos neutros. Ya sea en blanco, en color crema o en dorado. Eso hace que cuando saco un tablero, no me vuelva loca con la multitud de colores y pueda relacionar mejor las cartas entre sí. Dos, me encanta que los arcanos menores sean tan simbólicos porque eso hace que no me enfoque en concreto en una idea y que pueda expandir mi intuición. Y tres, es un tarot de los que yo llamo todoterreno. De los que responde a todo tipo de temas. Desde lo sentimental, pasando por lo espiritual, salud, profesional... Cualquier tipo de tema, cualquier tipo de duda se puede plantear en este tarot y tener una respuesta amplia y llena de matices. ¡Gracias!